En el siguiente video vamos a estudiar el siguiente ejercicio sobre derivación implícita Dice la ecuación 4x más 3y más 5z más 2 igual a seno de x más seno de y más coseno de z Define a z como función implícita de x y y Calcule la derivada parcial de z respecto a x y calcule la derivada parcial de z respecto a y Al incluir lo de la función implícita, nuestra ecuación Aparte, vamos a hacer este criterio Vamos a procurar que fxyz igual a 0 Por el hecho de que la z está en forma implícita respecto a x y y Y por el hecho de que es una combinación de las variables x, y, z Entonces, lo único que tenemos que hacer en este ejercicio para empezar Es del lado izquierdo todo normal y el seno de x El seno de y y el coseno de z que están del otro lado De la igualdad a través de los negativos, los tres porque están positivos, igualarlo a 0 Entonces, ¿quién va a ser nuestra función f? Sea f, para que lo entienda mejor, de x, y, z Todo ese criterio que usted acaba de ver como se expresa igualado a 0 Ahora Para poder derivar, o digamos, empezamos con la derivada parcial de z respecto a x Que es lo mismo que en términos de derivadas parciales, la simbología Por definición de derivación implícita En este caso, una función fxyz igual a 0 Es menos la derivada parcial de f respecto a x Dividido entre la derivada parcial de f respecto a z Entonces, vamos a hacer los cálculos por aparte La derivada parcial de f respecto a x Esta f, que para eso la escribí por aparte, sería 4 Y esto se anula Todo el resto se anula a excepción del seno de x Que la derivada de seno de x es coseno Que ya menos seno, menos coseno, perdón, por lo que está el menos que tiene por delante Listo Ahora, la derivada parcial respecto a z Sería 5, del 5z Y la derivada de coseno es menos de coseno de z Es menos seno de z Con el menos que tienen por delante Va a quedar seno de z Observe que los demás no se toman en cuenta Porque al no tener z multiplicando Se consideran constantes Entonces se anulan Porque estamos derivando respecto a z Entonces, nuestra derivada parcial va a quedar Menos 4, menos coseno de z De x Sobre 5 Más seno de z Hay un cambiecillo de signo para simplificar Que quedaría Este menos afecta acá y acá Que quedaría coseno de x Menos 4 Le cambié el orden también Y x más seno de z Ok Ahí tenemos nuestra derivada parcial respecto a x Respecto a y Es mucho más sencillo Por el hecho de que ya tenemos calculado La derivada parcial Respecto a z Porque recordemos que esta simbología Quiere decir que es respecto a y Y la z Y la definición de derivada Implícita Es la derivada parcial de f Respecto a y Sobre la derivada parcial de f Respecto a z Que ya la tengo por dicha Entonces ahora Derivando respecto a y El 4x se anula El 3y queda 3 Y los demás se anulan Hasta la excepción del seno de y Que la derivada seno de y Es coseno de y Y listo Nada más eso se va a emplazar Otra vez Entonces Nuestra derivada parcial de z Respecto a y Va a ser menos 3 menos coseno de y Sobre el mismo La misma derivada parcial de z De f Respecto a z Y esto nos va a dar Entonces ya con el cambio de signos Similar al que hicimos allá En el anterior Coseno de y Menos 3 Y sobre 5 más seno de z Y listo Tenemos nuestro ejercicio terminado